Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Motorola Moto G6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Redes e Internet. Y luego pulsamos aquí Mi zona Wi-Fi y compartir internet. Y pulsamos, bueno, la primera opción Zona Wi-Fi. Y aquí podemos activar la zona y desactivarla. Más abajo podemos cambiar el nombre del punto de acceso. Y bueno, si queremos ver o configurar la contraseña, pulsamos, bueno, avanzado. Luego contraseña del punto. Aquí podemos, bueno, ver la contraseña o cambiarla simplemente. Así. Y el punto, la zona Wi-Fi, la podemos activar desde el centro de control. Abrimos el centro y buscamos, bueno, Zona Wi-Fi. Está aquí, está aquí. Entonces pulsamos el icono para activarla. Y pulsamos el icono de nuevo para desactivarla. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.